Vamos a explicar cómo resolver este ejercicio. Me piden reducir esta expresión y una de las opciones de aquí es la opción de respuesta. Inicialmente vamos a comenzar esto que está elevado a la menos 1 aquí a la menos 1. Recuerda esta propiedad. Cuando tenés una base elevada a un exponente negativo, lo podés escribir de esta manera. Si tú tenés el 6 a la menos 1, podrías escribirlo 1 entre 6 a la 1, pero el 1 se subentiende y equivale a un sexto. Lo mismo sería con el 3 a la menos 1, sería un tercio. Eso es lo que vamos a hacer. Este que está elevado a la 0 es igual a 1. No importa que sea negativo, si quieres haces la misma operación de aquí. Para que se vuelva positivo lo bajas abajo, pero el que está elevado a la 0, un número elevado a la 0 siempre y cuando la base sea distinta de 0, es igual a 1. Y al final te va a quedar 1 también. Entonces te va a quedar raíz de 6 por... Y aquí esto lo vamos a escribir como un sexto, lo dijimos. Y esto equivale a 1. 7 a la menos 0 es 1. Aquí nos queda raíz cuadrada de 3 dividido de raíz. Y esto sería también como un tercio, lo dijimos aquí. Ahora, esta partecita de aquí tengo al menos dos opciones así a simple vista que puedes resolverlo. Una opción sería que el 4 lo escribas como 2 al cuadrado y eso a su vez queda elevado a 1 medio. Y esto se multiplica por esto porque es potencia elevado a otra potencia. Entonces esto se va a poder simplificar y 2 a la 1 ya va a ser igual a 2 simplemente. Ahora, como esto es una multiplicación, recuerda que las multiplicaciones de radicales que tienen el mismo índice, podés escribirlo en un solo radical. O sea, podés multiplicar 6 por un sexto y escribirlo en un solo radical. Y eso te va a permitir simplificar aquí. Lo mismo en la división. Si esto es división aquí, si aquí es división, aquí va a venir división nada más. Entonces esto lo podés escribir 3 dividido entre un tercio. Menos 2 elevado a la 1 que es 2 nada más. Y ahí tenemos esa expresión. Entonces, ¿qué nos está quedando? Aquí nos queda raíz cuadrada de 1 que es 1 menos 1. De abajo, esta división, recuerda que la división de fracciones podés multiplicar cruzado o también podés convertirlo en multiplicación y invertir esto. Al final te va a dar lo mismo, te va a quedar raíz cuadrada de 9. Si haces cruzado 3 por 3 es 9, abajo 1 por 1 es 1 que se subentiende. 1 menos 1 es 0, raíz cuadrada de 9 es 3 menos 2, quedaría 1 en el denominador. 0 entre 1 es 0, el valor de C es igual a 0, lo tenemos como primera opción de respuesta. Recuerda siempre repasar las propiedades, te voy a dejar ahí una lista de reproducción al final donde vas a poder ver muchos ejercicios relacionados, parecidos a esto del CUC o del PSA que te sirve para cualquiera que esté llevando potencias radicales, fracciones, operaciones combinadas entre ellas. Aritmética. No te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones en cuanto subamos un video y seas el primero en verlo, activa la campanita, dale a me gusta, manito para arriba, suscríbete al canal si no lo hiciste, sígueme en TikTok, en Facebook, en Instagram, estamos como Profesantiago Velázquez. Gracias. Gracias.